Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantada Yahvé, pues se cubrió de gloria, caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza, mi canto es Yahvé, Él es mi salvación. Cantemos al Señor, sublime su victoria. El Señor es mi Dios, yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres, yo le cantaré. El Señor es un guerrero, su nombre es Yahvé. Él es nuestra salvación. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Los carros y jinetes del faraón de Egipto, la flor de sus caballos arrojó en el mar. Cayeron hasta el fondo, las olas los cubrieron. ¡Qué grande es Yahvé! Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria.